Esta canción que lo hacemos así y siempre con filmaciones ¡Azulza! La cerveza arriba, la cerveza, cerveza, cerveza Turri pa' arriba y turri pa' arriba Lugaré, Angie, Buenapartín Sigue la cerveza, cerveza Natalia Gracias a Dios, soy soltero y mi vida soy soltero Gracias a Dios, soy soltero y mi vida soy soltero ¿Qué le siento tan si me alegro? Si me borracho porque quiero ¿Qué le siento tan si yo tomo? Si tomo es COVID-19 Y Nancy ¿Es soltero o es casada? Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido mal Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, vivo feliz ¡Carnoche y semia! Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido mal Soy solterito, vivo feliz Soy solterito, vivo feliz ¡Carnoche y semia! ¡Carnoche y semia! Yo tengo una chiquita que me gusta de verdad Yo tengo una chiquita que me gusta de verdad ¡Ahí está! ¡Turri! Celebrando el cumpleaños del amor de su vida ¡Y no se olvide! ¡Cevichería! ¡La Caleta! Erika Pérez ¡Carnameira! ¡Tamín que está solterita, Erika! Gracias a Dios, soy soltero y mi vida soy soltero Gracias a Dios, soy soltero y mi vida soy soltero Que te sigo tan soltero, si me lo he hecho Es porque quiero que te sigo tan soltero Si no voy a esconderar Nancy toma con su plata Soy solterito vivo feliz, soy solterito no pido más Soy solterito vivo feliz Tiene su guarda una Nancy Soy solterito vivo feliz, soy solterito no pido más Soy solterito vivo feliz, soy solterito no pido más La mano se arriba, la mano se arriba, arriba la mano Y sigue gozando Aunque me muestre tu cosita, yo no tengo nada de mí Te volvemos de aquí a buscar otro amor Ya nunca me verás, no tengo nada de mí Te volvemos de aquí a buscar otro amor Ya nunca me verás, no tengo nada de mí No tengo nada de mí, no tengo nada de mí Yo no tengo nada de mí, no tengo nada de mí Yo no tengo nada de mí, no tengo nada de mí Aunque me muestre tu cosita, yo no tengo nada de mí Te volvemos de aquí a buscar otro amor Ya nunca me verás, no tengo nada de mí Te volvemos de aquí a buscar otro amor Ya nunca me verás, no tengo nada de mí No tengo nada de mí, no tengo nada de mí Y siempre Nancy Nancy ya no porque come mucho La cuerda sin que José Gómez No, no, no La barriga está para atrás A mi vecina de Arrende, se le murió su marido A mi vecina de Arrende, se le murió su marido El día sábado repriendo, domingo estaba conmigo El día sábado repriendo, domingo estaba conmigo No, 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 no A mi vecina de al frente se le murió su marido A mi vecina de al frente se le murió su marido El día se acabó de llorar, lo pudo bailar conmigo El día es el sol, lo vivo y papá conmigo No pasa ni tres días y ya está vendido Y ya está vendido la ropa de marido No pasa ni tres días y ya está vendido Y ya está vendido la ropa de marido Y ya está vendido la ropa de marido Al hacer una promesa de nunca más separado Lo primero que hiciste fue ir de otro Al hacer una promesa de nunca más separado Lo primero que hiciste fue ir de otro Y ahora me vuelvo con tesoro, falto de cariño Y ahora me vuelvo con tesoro, falto de cariño Tú tan verdeza, tú tan malvada Tú tan verdeza, tú tan malvada Y ahora me vuelvo con tesoro, falto de cariño Vete ya Vete ya Vete ya Chicas por favor Chicas por un espacio Y aquí Hay Dayaki Al hacerlo la promesa De nunca más separado Lo primero que hiciste De que vive como otro Al hacerlo la promesa De nunca más separado Lo primero que hiciste De que vive como otro Y ahora me cuento tan solo Palito de cariño Y ahora me cuento tan solo Palito de cariño Tú tan cerveza Tú tan malvada Tú tan cerveza Tú tan malvada Y ahora me voy a sufrir Y yo te perdone Y ahora me voy a sufrir Y yo te perdone Vete ya No quiero más tu cariño No, no, no Vete ya No vuelvas más, por favor Vete ya No quiero más tu cariño No, no, no Vete ya No vuelvas más, por favor Vete ya No, no, no Vete ya Vete ya Vete ya